Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video que era para ayer pero que no lo pude grabar ayer por temas de trabajo pero se los estoy trayendo hoy un poquito tarde pero más vale tarde que nunca y es el resumen de Legionarios vamos a hablar de toda la actividad de nuestros Legionarios a lo largo de este fin de semana y también lo que se viene para ellos en la próxima semana es decir, ya en estos días pero antes de iniciar con el video hoy no voy a pedir likes, no voy a pedir que se suscriban ni nada, hoy solo quiero agradecerles por los 7000 suscriptores que ya somos en el canal y es que el día de ayer superamos esta cifra y estoy muy agradecido con ustedes ya somos 7000 en esta maravillosa familia así es que ahora sí, vamos directamente a la información vamos a iniciar este video hablando de Marvin Ceballos nos vamos a trasladar a la segunda división del fútbol mexicano y es que nuestro legionario y seleccionado nacional Marvin Ceballos volvió a tener minutos con los Leones Negros esta vez en la victoria de los Leones sobre el Atlante Ceballitos a pesar de venir desde el banquillo fue importante ingresó al minuto 76 cuando su equipo empataba 1 a 1 después de iniciar perdiendo cuando él ingresó estaban 1 a 1 y Marvin pues obviamente como les digo fue importante y ayudó en la victoria de los Leones Negros teniendo muy buenos minutos incluso en el tercer gol fue factor ya que influyó directamente en la jugada recibiendo una falta dentro del área que se marcó como penalti que al final fue cobrada y también efectuada para que los Leones Negros no solo ganaran el partido sino también lo ganaran con autoridad sobre el Atlante actualmente los Leones son cuartos de la tabla y están en zona de clasificación recordemos que esta temporada a diferencia de temporadas anteriores en la liga de expansión si habrá ascenso así es que los equipos pueden pelear por el ascenso no todos ojo pero los Leones Negros de Marvin Ceballos si pueden ya que cumplen con todas las normas que pide la Liga MX el día de mañana ya vuelve a la acción los Leones Negros y Marvin Ceballos podría tener minutos cuando a las 17 horas horario guatemalteco se enfrenten de locales nuevamente ante los venados de Mérida así es que esperamos que Marvin pueda tener minutos mañana que Leones Negros gane para que se mantenga en zona de clasificación y posteriormente también en zona de ascenso a la Liga MX así es que Marvin Ceballos teniendo minutos y siendo factor importante en la victoria de Leones Negros nos vamos a quedar en México solo que vamos a subir de categoría de la Liga de Expansión a la Liga MX y es que Chucho López también tuvo minutos tuvo acción en el partido de los Rayos de Necaxa quienes volvieron a sumar otra vez de visitantes ahora en Tijuana nuestro 10 jugó 22 minutos tras ingresar al campo al minuto 68 además de jugar 7 minutos de descuento por lo que terminó jugando un alrededor de 30 minutos y eso es lo importante que está en el tapete verde y que sigue ganando más confianza para ir afianzándose en un puesto con los Rayos del Necaxa el Necaxa volvió a sumar puntos esta vez como les digo de visitante ya son dos jornadas consecutivas en las que suma de visita porque la semana pasada visitó a la Azteca y le ganó a Cruz Azul y esta vez sacó un empate de la frontera el Necaxa se mantiene en zona de repechaje muy cerca de El León que es el último que marca la zona de clasificación a Liguilla y es su siguiente rival cuando el próximo viernes a las 19 horas horario guatemalteco el Necaxa reciba en el estadio Victoria a la Fiera así es que si este partido lo ganan seguramente subirán a zona de clasificación directa a la Liguilla y esperemos que también Chucho López pueda seguir sumando minutos esta vez fueron 22 oficiales pero extraoficiales fue casi media hora obviamente esto le da mayor ritmo a Chucho López así es que esperemos que vuelva a tener minutos ahora en casa ante el León nos trasladamos a Europa donde vamos a hablar de Matan Peleg y es que el Japoel Kafarsaba cayó dos goles a cero ante el Japoel Radana y con esta derrota se aleja a cuatro puntos de liderato y a dos del subliderato recordemos que en Israel únicamente ascienden el primero y el segundo lugar a la liga mayor de este país y tan solo quedan cuatro jornadas para que se termine la fase regular pues posiblemente el Japoel tiene asegurada su participación en los playoffs pero mientras más cerca quede del primero y del segundo lugar obviamente más posibilidades tiene de ascender a la liga mayor israelí lastimosamente Matan Peleg ha venido desde el banquillo en los últimos tres juegos y en este pues no fue la excepción ingresando al minuto 77 sumó 13 minutos en este partido esperemos que en los siguientes partidos Matan pueda regresar a la titularidad y que el Japoel también pueda ganar para acercarse a los primeros lugares y al ascenso este próximo lunes vuelve a la acción el Japoel y Matan Peleg cuando reciban al Nes Siona a partir de este juego quedan cuatro partidos para el término de la temporada estamos ya en la jornada 26 de la liga Leumit y bueno para ir cerrando el tema de los jugadores nos vamos a trasladar hacia Sudamérica y es que Gerardo Gordillo se convirtió oficialmente en el primer guatemalteco en disputar al menos un partido en la primera división de Ecuador y el primer centroamericano en jugar para el Gualaseo Sporting Club Gordillo fue titular en la derrota por la mínima de el Gualaseo en su visita a la liga de Quito uno de los equipos más importantes si no el más importante en la historia del fútbol de Ecuador pero bueno a pesar de la derrota los comentarios hacia Gerardo Gordillo fueron muy positivos y es que el central nacional fue elegido como uno de los mejores en la transmisión del partido y también su participación le valió para ser elegido en el once ideal de la fecha uno por la cadena de televisión muy importante y donde pasan los juegos del Gualaseo el Gualaseo el Gualaseo Ecuador así es que Gualaseo lo incluyó en el once inicial ya que su debut fue muy positivo estuvo muy activo en la zona del Gualaseo y en varias oportunidades incluso una muy muy clara que se las voy a estar dejando acá pudo anotar lastimosamente su cabezazo se fue desviado y bueno aunque el debut colectivamente no fue bueno porque terminaron cayendo si bien es uno a cero y ante el mejor equipo hubiese sido bueno un empate al menos pero esto no empañó el partido de Gerardo Gordillo que fue muy bueno siendo destacado por los medios de Ecuador el próximo domingo 27 vuelve ya a la acción el Gualaseo cuando debute en casa ante el Cambaya esto a las 13 horas horario guatemalteco así es que esperemos que se pueda venir la primera victoria de Gerardo Gordillo y del Gualaseo para que no les pase como a José Pinto y hablando de José Pinto vamos a seguir en Sudamérica ya que les digo que no le pase a Gordillo lo que le está pasando a José Pinto y es que en apenas tres jornadas han tenido tres derrotas y esto ya tiene repercusiones en el banquillo José Pinto volvió a ser titular es ya un titular indiscutible pero lastimosamente las cosas no se le están dando al Takuari quien volvió a caer esta vez por dos goles a cero ante el general Caballero como les digo José Pinto fue titular y jugó los 90 minutos pero con esta derrota el Takua tiene tres derrotas en tres partidos y ya hay consecuencias en el banquillo y es que el argentino Daniel Lanata fue despedido del banquillo de los aurinegros e incluso ya tiene reemplazo y es que el paraguayo Robert Pereira es el nuevo entrenador de José Carlos Pinto y del Takuari pero bueno el nuevo DT tampoco la tendrá nada fácil y es que los siguientes dos partidos para el Takuari son bastante complicados tendrá que enfrentarse a Libertad en la Copa y luego en Liga tendrá que enfrentarse al Olimpia dos de los clubes más grandes del fútbol paraguayo así es que panorama un poquito complicado para el Takuari pero bueno yo creo que no es para nada un secreto esto ya lo sabíamos sabíamos que Pinto iba a llegar a ser titular porque para eso se le contrató está dando buen rendimiento lastimosamente también sabíamos que el Takuari no es un equipo grande que viene de recién ascender entonces sabíamos que el inicio de la temporada le iba a costar esperemos que mejoren en las siguientes jornadas y que obviamente pues José también pueda aportar el fútbol que necesita aportar para que su equipo empiece a ganar individualmente le ha ido muy bien a José Pinto ha estado muy bien en la saga del Takuari pero colectivamente no les está yendo tan bien y esperemos que esto en un futuro muy cercano pueda cambiar bueno y ya para terminar vamos a hablar de Amarini Vía Toro y es que nuevamente volvió a sumar puntos en el campeonato costarricense de fútbol esta vez lo hizo ante un grande ya le sacó puntos al Alajuelense y ahora le saca puntos al Zaprisa empatando sin goles en el estadio municipal de Pérez Celedón el Pérez Celedón se mantiene en la parte alta y sigue sumando como les digo sus rivales más cercanos hablando en la tabla porcentual no han sumado y se están alejando ya los guerreros del sur de la zona baja muy bien por Amarini que con trabajo ha ido salvando las críticas y con trabajo tanto de él como del profe Sontay han ido haciendo que este Pérez Celedón sea difícil tanto de local como de visitante ya que el Zaprisa pues podríamos haber dicho que se guardó algunos jugadores para su juego ante Pumas pero no lo hizo jugó con todos sus jugadores con todos sus titulares y aún así el Pérez Celedón aguantó y pudo sumar un punto más y así como les digo alejarse de la zona baja de la tabla porcentual enhorabuena a Amarini Villatoro que ha estado muy bien en Costa Rica él y todo el equipo y ahora sí la nota final una nota cortita vamos a hablar de Hagen quien fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria por dos goles a uno del Hamcam ante el Lillestrom esto en un partido amistoso recordemos que el Hamcam todavía no iniciará temporada por lo que también se fue esta misma semana a realizar una pretemporada en España el Lillestrom será el primer rival del Hamcam en la liga Elite Sirian ya cuando debute en la primera división de Noruega y esta vez se le ganó por dos goles a uno Nico Hagen fue titular y disputó los 90 minutos otro que tuvo minutos en un partido amistoso fue Arquími de Sordóñez quien ingresó al minuto 60 teniendo 30 minutos de participación en el último partido amistoso de el Cincinnati previo al arranque de la MLS uno a uno ante Orlando City y la próxima semana este próximo sábado ya arranca la MLS cuando el FC Cincinnati visite al Austin esto a las 17 horas horario guatemalteco así es que bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy yo espero que les haya gustado como les dije una disculpa porque no pude traerlo ayer como es costumbre pero tuve cosas que hacer y por eso lo estoy trayendo hasta el día de hoy si les gustó el video no olviden dejar su like yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao y